Dios mío, Dios mío, Dios mío, por favor, por favor, cuántas cosas, entre todo, entre todo, tengo un tema, vení, vení que te lo voy a contar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Vení, ¿ya te suscribiste al canal de YouTube de María María? Regalame un like y compartí estos videos porque son muy importantes y porque soy argentina hasta la muerte. Vos sabés que tengo una amiga que me llamó ayer, estaba muy preocupada y me contó que tenía un problemita. Entonces me dice, mirá María, vos que estás con el tema este de los médicos, que siempre dice, no, está con los médicos y todo lo demás, vos podés consultarle a alguna médica, me dice, pero tengo un problemita. Le digo, ¿qué problema tenés? Contame. Me dice, me parece que tengo infección urinaria. Entonces yo agarro y le digo, ¿y cómo sabés? Me dice, porque anoche cuando me levanté varias veces me dolía un poquitito el estómago y aparte cuando fui, eh, sentí una molestia. Cuando fui a, sentí una molestia. Entonces yo estoy preocupada. Yo no sé si es cistitis, si es infección urinaria. Nunca la tuve, pero para mí es estrés, es nervio. Yo agarro y le digo, me parece que sí. Me parece que sí. De todas maneras, déjame que yo voy a consultar, voy a consultar a alguna médica amiga que me quiera llevar el apunte. Porque el tema es que están haciendo consultorio, solamente privados, particulares, muy puntuales. ¿Qué sé yo si me llevan el apunte? Bueno, vos decime tus síntomas, que yo le voy a preguntar. Pues yo me tenía dispuesta para darle una mano a mis amigas y para ayudarle, por supuesto, para sacarle esa molestia. Llamo dos o tres, una me responde divinamente y me dice, mira, seguramente es el estrés, son los nervios, el aparato reproductor de las mujeres varias veces y te puede aparecer en tu vida estos episodios de tener infección urinaria. ¿Cómo combatirlo? Le digo, ayúdala, ¿qué le puedo hacer, Mariana? ¿Qué puedo hacer? También llamé a Alejandra, también llamé a Carmen, también llamé a Gloria, también llamé a Estefanía, también llamé a Eugenia, son todas médicas. Y entonces me dice, bueno, primero que se haga el análisis de orina, de oro cultivo, de la mañana, en ayuna, lo llevé ya. Y segundo, bueno, hay una pastillita suavecita que te da para que los riñones limpien un poquitito toda la parte de las infecciones urinarias y hace que los riñones limpien, ¿no es cierto? Y hace que por ahí despida a lo mejor alguna molestia. Pero de todas maneras, prevención, me dijo, chicas, algo que es importante, antioxidante, el arándano en jarabe, que yo lo vivo tomando porque me gusta y porque también me lo recomendaron. Y el arándano en frutos, me dijo, recomendado, ajá, 4 o 5 todos los días, refuerza todo lo que sea el área, ¿entendés? Flora de los intestinos, de los riñones, de las vías urinarias, para el aparato digestivo, reproductor de la mujer, lo mejor que hay es el arándano. También está recomendado para las personas que sufran de diabetes, también para un montón de cosas, pero yo te lo digo, es antioxidante y es muy bueno, en este caso, para las infecciones urinarias. Entonces agarro la llamo a mi amiga y le digo, mira, ya está, ya tengo la solución. Arándano, mucho, mucho agua, comer cosas livianas, no te preocupes, mañana en ayunas hacerte el análisis de orina para saber un recultivo, qué bacteria es, y después te tomás un antibiótico, que obviamente te lo va a dar con un antibiograma, te va a decir qué antibiótico es sensible o resistente y ahí te va a dar, ¿entendés? Pero no te preocupes. ¿Sabés qué le pasa a mi amiga? A mi amiga le pasa que vive pendiente de que el otro se pone barbijo, que si el otro se junta con tres o cuatro personas, que si la otra sale, que si ve televisión, que si está el informativo con que cuántos casos hubo, que el parte de hoy, que el parte de mañana, que lo que pasó en Buenos Aires, que lo que pasó en Estados Unidos, que lo que pasó en Italia, que lo que vuelve a pasar en Chile, que lo que pasa en Argentina, entonces te vuelve loca. Yo le digo, calmate, calmate, por favor, no mires tanta televisión, relajate, date una duchita, tomate un juguito de arándano y relajate. Seguramente es estrés y seguramente uno está viviendo todo esto y nos afecta, claro que nos afecta, emocionalmente nos afecta. Así que ya sabés, seguramente tenés infección urinaria, mi amiga, pero yo te encontré la solución. Mi doctora me dijo, hacete el análisis y comé frutos de arándano, pero durante tres meses más o menos, para reforzar todas nuestras vías urinarias, porque es antioxidante, porque es muy bueno. Nada de frito, calmada, tranquila, mirate una película Netflix, mirate una película, mirate los videos de María de YouTube, pero basta de estrés, gente, porque si no vamos a estar todos muy locos. Besos, suscríbete al canal de YouTube de María María, regalame un like, este dedicado a todas las mujeres, por supuesto, y a todas mis amigas de todo el mundo, no solamente de Argentina, sino de todo el mundo, porque somos mujeres y queremos estar bien, nos tenemos que cuidar. Besos grandotes, suscríbete al canal de YouTube de María María, en el Facebook estoy también María Quintana. Un beso grandote y seguimos hablando cosas de mujeres, mujer o mujer. Besito, chao.